Bueno, buenas tardes. Gracias por haber venido todos aquí esta tarde. Supongo que estaréis muy interesados en el tema, porque si no, creo que hay millones de formas mejores de pasar una tarde que estar hablando de comercio electrónico. Entonces, supongo que estaréis a punto de montar algún proyecto de comercio electrónico con la idea de si es o no rentable o a lo mejor lo habéis empezado ya y tenéis dudas de cómo tirarlo hacia adelante o de cómo sacarle más rentabilidad. Bueno, como ha dicho Juan Ángel, trataremos hoy el tema de tendencias en comercio electrónico, logística en comercio electrónico y las formas de comercio electrónico, sobre todo centrándonos en el sector agroalimentario, como ha comentado Juan Ángel, que parece ser que es el que más os llena. Bueno, aquí está mi Twitter, por si queréis. Yo soy Jorge Villar, soy director de proyectos de YouNow. YouNow somos una empresa alicantina que estamos especializados en comercio electrónico. Cada uno veníamos de otro sector antes. Había gente que venía de consultoras, había gente que venía de otro lado. Yo, concretamente, venía de las agencias de publicidad tradicionales, de las vallas, mupis y los monopostes. De hecho, cuando yo me dejé el trabajo, porque yo a esa agencia en la que trabajaba, que era una de las más importantes de la comunidad valenciana, y bueno, era una época, aquello todo ocurrió en el 2004, y en el 2004 era muy agradable trabajar en agencias de publicidad en la comunidad valenciana, porque había montones de promotores, de inmobiliarias, de parques temáticos, que se gastaban cantidades increíbles de dinero en publicidad. Pero yo nos picaba un poco el gusanillo del marketing online, nos picaba un poco el gusanillo del comercio electrónico, y como en ese sitio donde estábamos no tenían esa iniciativa, pues decidimos montarlo por nuestra cuenta. Lo montamos en nuestra tienda online. Y bueno, como nosotros estábamos en ese sector, pues tampoco nos parecía algo súper innovador, pero el caso es que cuando salimos a la realidad, parece ser que igual sí que era un poco innovador en aquel entonces, porque el caso es que no había charlas como esta, ni había libros, ni había cursos, o sea, no buenos ni malos, no había. Ibas a un banco a pedir un TPU virtual y el director del banco no había oído jamás hablar de eso, del TPU virtual, le sonaba de algo, pero nunca había puesto uno. Hoy en día, muchas oficinas de muchas entidades bancarias tampoco habrán oído, por lo menos a lo mejor no lo han puesto, o han puesto uno, seguro que lo que les despierta entre todo es inquietud al director del banco, no le vais a dar una alegría cuando vayáis a pedírselo. El caso es que, bueno, como no había nada de eso, no había, el tema de logística de e-commerce, eso ni se, era un problema que ni había surgido. El tema este de meter contenido en las redes sociales, pues era muy sencillo, porque en 2004 no había redes sociales. Esto de estar posicionado en Google, que era como superar, es como un, verdad, que perdemos el sueño, pues en 2004 no había gran problema, porque en 2003 fue cuando se instauró más o menos Google en España, con lo cual en 2004, pues sí, sabíamos que estaba Google, que esto parecía más o menos importante, pero tampoco había, no perdíamos el sueño, ¿no?, por estos temas. El caso es que como no encontramos nada de ayuda, lo que tuvimos que hacer al final fue aprender a hacerlo todo. Entonces, aprendimos a desarrollar las tiendas online, aprendimos a gestionar nuestra logística, aprendimos a realizar nuestro marketing online, y poco a poco, pues luego, pues si hacíamos cosas en Facebook y no sé qué, y luego nos decían que eso que estábamos haciendo era hacer el community manager o no sé qué, y, bueno, fuimos aprendiendo los diversos a posicionar, etcétera, etcétera. Como empezamos a aprender un poco de todo esto, y como no había una guía, no había cursos, no había charlas, no había libros, pues al final aprendíamos de la mejor, no sé si de la mejor forma posible, no es muy agradable, que es que tú vas por línea recta, pillas todos los baches, te caes todas las veces, ¿no?, y luego pues te levantas y dices, vale, pues por aquí no era, ¿no?, esto no era un buen sitio. El caso es que, por lo menos no se te olvida, ¿no?, lo aprendes todo bien, porque tanto recibir golpetazos, pues al final te aprendes la lección bastante bien. Eso llevó a que al año y medio, dos años de actividad más o menos, empezaron a contactar con nosotros organizaciones y empresas que o bien habían tenido una experiencia previa negativa en comercio electrónico, o bien simplemente se asomaban a lo que era montar un comercio electrónico y les daba un poco de vértigo, y decían, bueno, pues mejor que lo lleven esta gente de Alicante. Y entonces, pues bueno, desde entonces, pues gestionamos, nos dio por las ONGs, y gestionamos de las tiendas online de las ONGs a nivel nacional, a nivel España, vale, pues de Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermonospan, Médicos Sin Fronteras, Vicente Ferrer, Vicente Carreras, la Asociación Española contra el Cáncer, desde, no sé si visteis hace poco, la campaña esta de las gafas rosas, pues todas estas gafas rosas salían, se vendían desde Alicante en realidad. Y luego, bueno, un montón de marcas de distintos sectores, incluso, bueno, pues con Grupo Cima, que es la empresa en la que yo trabajaba antes, esta de las vallas, los mupis y los monopostes, pues cuando decidieron que tenían que tener un departamento de marketing online en el comercio electrónico, pues al final nos llamaron a nosotros y dijeron, ¿para qué vamos a haceros la competencia si los hacéis mucho mejor que nosotros? Entonces, al final, pues todo vuelve. Hablando de agroalimentario, de alimentación en comercio electrónico, a mí siempre me surge un ejemplo que es bastante, creo, llamativo, que no sé si sabéis que, bueno, Pizza Hut no existe ya en España, es Domino's Pizza, no sé qué, pero sabéis que se pueden pedir pizzas online, la podemos pedir a través de internet, no hace falta que llamemos, que desde hace, ¿os suena desde hace cuánto tiempo más o menos que existe esta posibilidad? ¿Idea? Más o menos creo que unos tres años, ¿no? En España tenemos esta posibilidad. El caso es que estos tres años en los cuales podemos pedir la pizza por internet, pues choca un poco, ¿no? Porque en Estados Unidos lleva haciéndose este servicio desde 1994. ¿De acuerdo? Entonces, para que pensemos un poco cuando decimos esto del comercio electrónico, es una cosa nueva. Bueno, es una cosa nueva. En España quizá nos ha costado, más que en otros países, quizá, porque no teníamos esa tradición de venta por catálogo, como podían tener los países anglosajones o los países nórdicos, o Estados Unidos, quizá porque hemos tenido los peores ADSLs, bueno, excepto aquí, en Villena, que fuisteis pioneros, pero en el resto del Estado, pues hemos tenido tarde la conexión a internet, cara la conexión a internet, lenta la conexión a internet, entonces hemos tenido, la verdad es que muy poca ayuda en general a que eso se desarrollara de forma eficiente. El caso es que, afortunadamente, bueno, los índices de consumo van subiendo, en comercio electrónico, y todavía tenemos mucho por delante, hasta que nos igualemos a los demás países que nos rodean. Pero os lo transmito un poco para que veáis que, en realidad, no es algo nuevo. En el 1994, o sea, estamos hablando, en 1994 es también cuando se inauguró Amazon en Estados Unidos, cuando se inauguró eBay, son 20 años ya. No creo que sea una cosa que podamos clasificar de nuevas tecnologías o nueva tendencia. Una cosa con 20 años creo que ya es un veterano, no es algo que debiera parecer tan misterioso. Este cuadro, esto lo hace una agencia que se llama The Cocktail, que son madrileños, es una de las agencias de social media más potente de España. Ellos llevan cuentas como L'Oreal, Real Madrid o Telepizza, por ejemplo, y ellos son consultores, además de desarrollar proyectos y más, hacen consultoría alrededor del comercio electrónico y de las redes sociales y cobran mucho por estas consultorías, pero parte de estos estudios que hacen están gratuitos en su web, se llama The Cocktail, como la bebida. Y en algunos de estos, por ejemplo, esto está sacado de uno de estos informes suyos, pues marca el crecimiento, cómo está el asentamiento, cómo está asentado cada uno de los sectores en online. Y si veis, bueno, pues este, bueno, no lo veis, pero yo os lo digo, lo creéis. Esto de aquí azul es los sectores propiamente de aplicaciones web o de cursos online, o sea, lo que es 100% online, que evidentemente es lo más asentado. Después, el que más asentado está es los viajes. Casi seguro que todo lo primero que comprasteis cuando decidisteis la primera vez comprar algo por internet, seguramente fue un billete de avión, ¿verdad? O una reserva de un hotel o algo así. O un billete de Renfe, ¿vale? Pero seguro que fueron de las primeras compras que hicisteis. Luego están, bueno, sectores como la moda y el calzado y demás, que seguramente durante muchos años dijisteis, no, yo un libro sí, yo un CD sí, yo un DVD sí, pero jamás me compraré un libro, perdón, unos pantalones o unos zapatos, ¿no? Porque si no me los pruebo, a ver si no me va a quedar bien, a ver si me es incómodo, ¿verdad? Todos teníamos esos miedos. Luego llegó Privalia, BenPrivé, Ofertis y todo esto y dijeron, los New Balance al 70% y se nos quitaron los miedos, ¿verdad? 400 millones de facturación que hace Privalia solo, ¿no? Vendiendo ropa de esa que no íbamos a comprar nunca por internet. El caso es que la alimentación es ese rojito del fondo, ¿vale? Este de aquí. Alimentación, creo que pone comida a domicilio y alimentación, ¿vale? Los dos están igual de bien. Me diréis, de bien no, está ahí al fondo. No, pero eso es bien, ¿vale? Eso es bien, claro, porque eso que estamos viendo ahí significa que no hay gran competencia. Eso que está ahí significa que los muy, muy grandes todavía no han entrado. Si nosotros lo que estuviéramos viendo hoy aquí, como esta mañana vengo de Don Tiñente, de dar una charla para Inbatur, para turismo, para alojamientos rurales. La charla tiene otro tono completamente distinto, ¿eh? Que lo que vamos a ver aquí esta tarde. Esa charla de esta mañana es muy dura, porque en turismo están los grandes. En turismo hay empresas como TripAdvisor, hay empresas como Rumbo, hay empresas como Atrapaló, hay empresas que esas empresas no son empresas que hayan montado cuatro emprendedores que van a meter ahí una tarjetita de esas que te regala AdWords, ¿no? De Google AdWords y dices, si te gastas 25 euros te regalo 75. ¿Las habéis visto? Esas que os mandan a casa. TripAdvisor, solo TripAdvisor, cada trimestre invierte solo en AdWords 100 millones de euros. Son muchas tarjetitas de esas, ¿eh? Entonces, donde están ellos es prácticamente imposible. Bueno, pues es aprovechar, que es un sector que ya está instaurado y que la gente, todos compramos billetes de avión. Si todo eso está muy bien, pero el caso es que poco te van a dejar espacio a innovar. Y dices, no, yo es que solamente me quiero quedar con el 1% de los que ellos hacen, ya, pero es que el 1% de lo que ellos facturan son miles de millones, no te van a dejar, ¿vale? Estaríamos hablando ni del 0,0001, no te van a dejar. Lo vas a tener, o por lo menos, lo vas a tener muy complicado. En cambio, en alimentación no han entrado todavía los súper, súper grandes. Sí que es verdad que desde hace 4 o 5 años aquí, pues al final el corte inglés montó su comercio online. Mercadona fue precursor, lo hizo hace un montón de tiempo y tal cual lo hizo, lo dejó. Es como comprar con un Excel, ¿vale? Pero es horrible, ¿verdad? Si entráis alguna vez en la tienda online de Mercadona veréis que es espantosa. Y que todo esto que explicamos en estos cursos de la usabilidad, la navegabilidad, y todo esto, Mercadona se lo pasa, pues vamos, por el arco de triunfo. Es algo espectacular. Mirad luego en comparación pues otras tiendas online como las de Eroski, como la del corte inglés, como la de Alcampo, ¿veréis qué chulas son? Bueno, pues la que más factura de todos es la de Mercadona, ¿eh? ¿Vale? Porque al final, ¿de qué estamos hablando sobre todo? Sí, del precio en el caso de Mercadona, pero porque es su propuesta de valor y lo está dirigiendo un público objetivo concreto. Y por encima de la tecnología y todo esto, que sí que está muy bien, y por encima de las redes sociales y todo esto, que sí que está todo súper estupendo, si todo esto no se sustenta en que tenemos una propuesta de valor clara, se la dirigimos al público objetivo que quiere esa propuesta de valor y le sabemos transmitir que efectivamente es la propuesta de valor de nuestra tienda online, bueno, de nuestra empresa en general, me da igual. ¿Vale? Da igual. Fijaros que Mercadona, entrar por gusto, ¿eh? Es espeluznante. El caso es que, bueno, lo bueno que tenemos es que no están las súper, 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 súper grandes, incluso aunque han llegado, pues todavía en realidad no se lo han tomado muy en serio. Más y más, si no recuerdo mal, creo que inauguró su tienda online este mes, no hace ni un mes, o están a punto de inaugurarla, no me acuerdo, pero está la cosa ahí. Ahora. Quiero decir, no es por falta de presupuesto, no es que Máxima no tenga dinero para montar una tienda online, es que tarda mucho en llegar. Y esto, bueno, pues para pequeñas empresas o para emprendedores, pues nos beneficia porque nos deja todavía una capacidad de movimiento, ¿no? De un poco de holgura en estos sectores. Estas son las motivaciones por las que al final, pues eso que nos cuesta tanto comprar en España, ¿no? Algunos dicen que el 33% porque prefieren ir a una tienda tradicional y esto normalmente la apostillan diciendo es que aquí hace mejor tiempo que en Noruega, ¿no? Y los noruegos pues tendrán que pedir por online, pero yo voy andando al mercado y compro lo que quiero o a la tienda. El 16% por la forma de pago no se fían de las formas de pago y esto probablemente sea porque los medios de comunicación tampoco han ayudado a nada. Los medios de comunicación se han dedicado, supongo que todos os acordaréis de las noticias que salen en los periódicos y en las televisiones que te dicen que han robado online no sé qué tarjetas, unos hackers y han reventado no sé cuántas cuentas y nos están arruinando a todos y no sé qué y dices, ya, pero esto no le ha pasado a nadie. Las posibilidades de un fraude de estos online son ultra remotas, pero ultra remotas y de hecho las que hay son consecuencia de robos físicos de tarjeta o de que se han apuntado a alguien, vuestra tarjeta cuando habéis ido a un restaurante y se la habéis dado al camarero para que pague, se ha apuntado los datos y con eso ha hecho la compra fraudulenta en Internet. Pero esto de los hackers tipo Tom Cruise en Misión Imposible y todas esas cosas, pues en las películas y hombre, sí, pues ahí sí que es verdad que hay algunos bandas de este tipo sobre todo en los países del este y tal que se dedican a reventar tiendas online para sacarlos e-mails y no sé qué, no sé cuántos, pero a nivel de formas de pago es extremadamente difícil en España. Otra cosa es si vamos a vender a Latinoamérica, Asia, África, ahí ya estamos hablando de otro tema, pero en ventas en España o ventas en Europa esto es extremadamente raro. Un momento. Sí. Pero entonces si estás diciendo que sí que pueden defraudar de esa manera, o sea, tomando los datos de la tarjeta y tal, pero en Latinoamérica. en Latinoamérica, eso ocurre cuando tú viajas a Latinoamérica allí o a África, ¿vale? Cenas en cualquier sitio, das la tarjeta, copian los datos y si la tienda online en la que compran luego, que normalmente es una tienda europea, no tiene pago seguro o tiene un pago con poca seguridad, el pago aparece como validado porque, bueno, pues era el número de tarjeta, es el titular, es la fecha de caducidad y es el CSS de atrás, los tres numeritos esos famosos, pues lo dan por válido. Lo que pasa es que, ¿por qué esto no ocurre en España? Porque al final lo que obtiene esa gente es el producto que ha comprado fraudulentamente con una tarjeta robada o copiada, lo obtiene gratis y luego lo revende o hace lo que sea, ¿no? Si lo hace en España y alguien de Vigo hace ese timo, pues al mismo sitio donde mandaste los discos o las camisetas que he comprado o lo que sea, pues mandas a una pareja de la Guardia Civil. Pero claro, si eso lo hacen desde un barrio de Zulia, en Venezuela, pues claro, no mandas a la Interpol a por las dos o tres CDs. Entonces, en eso se basan esa posibilidad de timos y por eso es muy extraño que esos timos ocurran en Europa, en España. Yo os puedo decir, yo lanzo miles o en algunas ocasiones decenas de miles de paquetes cada año durante diez años que llevamos haciéndolo y nunca hemos tenido un timo de este tipo en España ni en Europa. Pero no es que hayamos tenido un 0,1. Ninguno. Cero. Cero. Vale, entonces. Me cuesta creerme las noticias que dicen en la tele. Creo que está bien, o sea, seguro que lo que dicen es verdad, pero a continuación deberían acompañarlo de decir, vale, y esto que estamos contando es una anécdota que ocurre el 0,0001 de las veces, no contarlo como si fuera algo normal o habitual. El caso es que luego hay un 27% que no compramos por miedo a no recibir el producto y por eso en España es tan, 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 tan popular el contrarreembolso y si nos dan la opción nosotros el contrarreembolso y dicen, pero es que son dos o tres euros, me da igual, contrarreembolso. Nos quejamos de los gastos de envío de las tiendas online porque son caros, pero luego elegimos la opción contrarreembolso que nos carga dos o tres euros más, que a lo mejor es un 50% de los gastos de envío esos que nos parecían tan caros, pero con tal de tener la seguridad de que vamos a recibir una cajita en casa porque no hay más seguridad en el contrarreembolso. Todo lo que hay alrededor, todas las leyendas urbanas estas de no, porque yo entonces cuando reciba la caja la abro y si no es lo que he pedido pues no le doy el dinero al mensajero, si no lo creéis ni vosotros. Esto si lo hace algún mensajero el día siguiente se va a la calle. O sea, si alguna vez ahora me dice alguien pues a mí me ocurrió pues que no lo pillaran porque si lo pillan se va a la calle. Quiero decir, un mensajero lo que tiene obligación es de dame el dinero, le das el dinero, te da la cajita. Como si explota la cajita. O sea, él no le pregunte, no le digas nada. Dice, no, es que si no es lo correcto pues en ese momento se la doy y la devuelve, negativo, no se la va a llevar. Tú puedes reclamar a Amazon a quien hayas comprado y al día siguiente a lo mejor te mandan al mismo mensajero recogerte la cajita para hacerte una devolución, pero en ese momento el mensajero no se va de ahí con una caja porque eso es un envío y eso quién lo paga. Entonces, en realidad, todo lo que hay en el rodero contra el reembolso en la mayoría de los casos es imaginaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que en España funciona muy bien. Otro 14% miedo a los datos personales pues eso, que nos los roben para mandarnos millones de emails de estos ofreciéndonos Viagra y todas estas cosas, ¿no? Que no sabes cómo se enteraron y tal, pero al final, bueno, pues tenemos miedo a que los utilicen de forma fraudulenta. Y un 10%, que son los ultras, que son los que dicen que no lo necesitan el comercio electrónico ni porque se fíen a esta gente peligrosa, esta gente acabará con nosotros. Pero bueno, el resto, si os fijáis, al final, si resumimos todas esas historias, lo que tenemos es falta de confianza, lo que tenemos es miedo, lo que tenemos es que cuando hacemos una compra online lo que estamos esperando no es que llegue el paquete y ya está. Lo que estamos esperando es que algo mal ocurra, que nos quemen con la tarjeta, que si pedimos dos unidades nos manden una, que si pedimos una talla L nos la manden M, que sí, que sí, que sí, que sí. Y luego cuando ocurre cualquiera de estas cosas decimos, ¿ves? Lo que te dije, es que no era de fiar, es que es un jaleo esto de comprar el comercio electrónico, es que el mensajero me dijo que iba a venir de 10 a 12 y vino a la una, o es que se dijo, ha dejado un paprito como que se ha pasado por mi casa y por mi casa no se pasó, o porque, ¿verdad? y claro, pero si os fijáis, la inmensa mayoría de esos problemas no son de vuestro modelo de negocio, no son de lo bien que hayáis hecho vuestro marketing online, no son lo bien posicionada que esté la web, no son vuestra gestión de redes sociales, la inmensa mayoría de estos problemas son desde que ya está hecho el pedido hasta que llega al consumidor y esta parte normalmente es la que menos atención se le presta, esta parte es la que incluye el almacén donde están esos productos, el famoso picking que es meter las cositas distintas que ha pedido cada persona dentro de una cajita, ponerle la dirección de envío y enviarlo correctamente, ¿verdad? y que llegue correctamente a cada cliente particular porque ese es otro de los grandes problemas del comercio electrónico que hay un comercio electrónico entre empresas que es otro mundo pero luego está el comercio electrónico para particulares y es que las mensajerías y las empresas de logística ni estaban acostumbradas a hacer estos pedidos tan minuciosos de una cosita de aquí, una chapita y un relojito sino que antes las empresas de logística mandaban palés iguales de cosas que eran iguales y punto y las empresas de mensajería no están optimizadas la inmensa mayoría para servir al público particular están optimizadas para servir a empresas están optimizadas para servir a fábricas a tiendas de acuerdo con horarios amplios que los conocen pero el público particular que muchas veces pues hay que cazarlo porque parece que esquivemos al mensajero ¿no? porque dice es que el mensajero son la leche y ahí pero nosotros también que nosotros si fuera por nosotros le diríamos no, pues quiero que me lo sirvan el sábado de 10 a 11 que voy a estar en casa que voy a estar en casa excepto cuando vaya a comprar el pan y a recoger al niño al fútbol y tal pero que voy a estar en casa y ese es el momento que yo he pagado una mensajería urgente y por lo tanto tengo derecho a eso y a lo que me pidan y claro no es así al final la mensajería urgente se llama urgente porque sí porque está cogiendo un paquete que está en Villena y lo está plantando a la mañana siguiente en Vigo que es casi es casi magia que a veces cuando dices pues funciona muy mal no, no funciona mal ese paquete estaba a las 7 de la tarde aquí en Villena a las 12 de la noche estaba en un centro logístico en Madrid yéndose por unas cadenas que lo han metido en un avión que se lo han plantado en Santiago de Santiago sale una furgoneta de madrugada y lo ha plantado en Vigo para que a las 9 de la mañana lo tengas tú en tu casa eso es casi magia y eso te ha costado 6 euros funciona mal tendríamos que evaluar lo que es funcionar mal por lo que está ocurriendo que es que ocurre eso en menos de 12 horas el caso es que en cualquier caso lo que tenemos que pensar es que esta experiencia tiene que ser perfecta porque si no es perfecta lo que vamos a conseguir a veces se dice esto de lo difícil no es que compren una primera vez lo difícil es que compren una segunda yo ampliaría esta expresión no es que sea difícil que compren la primera vez es que probablemente la primera vez nos está saliendo muy caro que compren porque la primera vez vamos a tener que pagar o AdWords o alquiler de bases de datos o publicitar un periódico o vamos a tener que pagar a alguien que se tire no sé cuántas horas gestionando nuestras redes sociales o vamos a tener que alquilar un banner o lo que queráis pero la inmensa mayoría de las veces las primeras compras nos va a costar dinero una inversión para que esa gente llegue y visite nuestra web porque las visitas a la web no van a llegar por arte de magia esto ya quiero decir si en algún momento se han planteado que es montar una tienda online y la gente empieza a entrar yo no he tenido la suerte de ver eso nunca a no ser que es que me digas hombre es que es la página web la tienda online de L'Oreal y ayer no tenían tienda online hoy la tienen y en 24 horas se está vendiendo mil pedidos al día claro claro que sí sin ninguna duda y eso también lo he vivido con algunas de las marcas que yo gestiono pero porque han estado haciendo branding hace 35 años ¿vale? porque ya su página web recibía 5.000 o 10.000 o 15.000 visitas cada día y luego esas visitas que entraban todos los días de repente un día les dicen oye hoy hay tienda online ah pues compro claro que ocurre espontáneamente pero si no tenemos este branding de 30 años detrás o no tenemos una base de datos que ya tenemos porque bueno hay empresas que han estado haciendo el trabajito de hormiguita durante muchos años y han estado recopilando emails y un buen día dicen voy a abrir mi tienda online y tienen pues a veces cantidades increíbles de emails nosotros una empresa de aquí de bolsos de la provincia que tiene muchas tiendas por toda España se dedicaron a repartir tarjetitas en sus tiendas llevaban años en el cual la gente ponía el nombre no sé qué y el email y luego el día que se decidieron se plantearon que iban a abrir una tienda online me decían claro es que tenemos y era una cantidad no sé si era un millón tenemos un millón de tarjetitas de esas tenemos un millón de emails de personas que han ido pasando por las 100 tiendas a lo largo de los últimos 3 años y decías es que eso eso es oro eso que tienen pero es oro pero o sea si vosotros si veis un email por el suelo os agachéis y lo cogeis es como un billete hoy mismo Facebook ha comprado Whatsapp ¿no? ¿cuánto lo ha comprado? 17.800 millones de dólares ¿por cuántos teléfonos? 450 millones de teléfonos yo soy de letras puras pero con la calculadora lo he hecho y salía 35 dólares 35 dólares por teléfono que han pagado pero es que Amazon cuando llegó a España que tardó muchos años y Amazon abrió en España en 2011 2010 no me acuerdo pero bueno lo primero que hizo antes de abrir Amazon no sé si ya os acordáis de una empresa que se llamaba Bybit que era también de ropa y no sé qué lo primero que hizo antes de abrir Amazon en España fue comprar Bybit y por Bybit pagó 75 millones de dólares ¿y por qué los pagó? por los camiones de Bybit no tenía camiones por las oficinas en propiedad de Bybit o las naves industriales que tenía no tenía nada por los acuerdos comerciales que tenía Bybit Amazon como comprenderéis le da igual los acuerdos comerciales ella quiere acuerdos comerciales mañana y tiene todos los que quieras pagó 75 millones de dólares por 10 millones de emails que tenía Bybit a 7,5 dólares cada uno de esos emails entonces cuando digo que un email es dinero es que es dinero es mucho dinero y esta empresa que se planta de repente y que sin quererlo así como de forma casi sin por error digamos dice bueno yo estaba dando las tarjetitas y ahora me planto con un millón de emails pues tienes mucho dinero ahí entonces por eso digo que lo importante no es la primera compra la primera compra lo que ocurre es que nos va a costar dinero lo bueno es que si la experiencia es genial y lo bueno es que si conseguimos que ese cliente salga satisfecho y conseguimos que ese cliente repita las compras o conseguimos en un mundo ideal que ese cliente se lo diga a sus vecinos a sus amigos a sus compañeros de oficina lo bueno que vamos a tener no es que vuelva a comprar lo bueno que vamos a tener es que esas vueltas a comprar no nos van a costar ese dinero esa inversión publicitaria verdad que nos han costado las primeras veces que han tenido que ir a comprar y ese es el gran esa es la gran lucha de acuerdo porque obtenemos una base de datos muy potente como estas empresas y no pasa nada porque dices bueno la puedo fastidiar puede que no la haga muy bien pero es que yo sigo teniendo el millón de emails entonces si entran en la primera experiencia no es muy buena da igual mañana les vuelvo a mandar otro millón de emails a todos y si tampoco sigue siendo buena da igual pues el mes que viene repetimos cuando sea buena ya se engancharán pero si este millón de emails lo estamos alquilando es una base de datos alquilada o algo así pues nos puede estar saliendo un precio espantoso espantoso algunos esas palabritas de AdWords que tanto está de moda lo de pues muchos cursos de esto yo he visto que que le dicen a la gente no porque tú pagas ahí en AdWords por los clics eso y como te sale a 0.25 pues luego hacen una conversión ahí súper optimista de no sé cuántos por 100 súper guay que dices joder cómo convierte eso es un monstruo y después entonces claro pues ganan no sé cuánto de las ventas dicen eso es el ROI no sé si lo habéis oído el retorno es la inversión que está tan de moda y claro yo las veo los ejemplos que ponen y me parto de risa o sea ojalá eso fuera eso fuera así pero es que la conversión es bajísima en realidad entonces para conseguir eso necesitas un montón de esos clics y eso de a 0.25 pues no sé si en el sector de no sé en el sector de los caballetes para sujetar aparatos de diapositivas de estos a lo mejor todavía está a 0.25 pero clientes míos están pagando cada click a 4 euros y son clientes de aquí de Alicante no son clientes de a 4 euros cada vez que alguien hace click no cada vez que alguien compra ni reserva lo que este cliente vende cada vez que hace click que dices ¿y cómo puede ser? ¿y eso es rentable? no si lo pensamos como una conversión directa no es rentable si lo pensamos como que este cliente trabaja en un sector super limitado en el cual solamente hay 5 o 6 en la competencia que hacen prácticamente todos el mismo servicio que geográficamente están todos uno al lado del otro que los precios que tienen todos más o menos son los mismos ¿qué sentido tiene? pues que yo puede que esté pagando un dineral pero si aparezco yo no aparecen los otros y a la larga si solamente aparezco yo y solamente aparezco yo y solamente aparezco yo a la larga claro a los otros les estoy haciendo mucha pupa pero es ese el funcionamiento no es no es que hago una conversión y esto es el mundo en rosa y consigo el dinero inmediatamente y hago una inversión y mañana lo recupero y dices joder que guay estaría y además siempre se suele oír la frase y conforme vaya ganando dinero invierto más y dices claro eso nos gustaría a todos pero a veces no es no es posible el caso es que hay que cuidar mucho dos procesos alrededor de lo que es montar la tienda online las plataformas las veremos luego pero a mí es que lo dejo para el último porque realmente lo que menos me preocupa las plataformas de comercio electrónico que parece ser que es donde acaban y empiezan todas las conversaciones sobre este tema y todo el debate es si es que me lo tiene que hacer mi primo el programador y que con eso sobra que si es que tiene que ser un prestasop o si es que tiene que ser un magento y los que defienden magento dicen como montes un prestasop estás abocado al fracaso y lo contrario dicen lo contrario y cómo vas a montar y al final parece que la única discusión es esa y hombre pues quiero decir pues sí hombre algo hay evidentemente pues una sirve más para una cosa otra sirve más para otra pero a mí lo que realmente me interesa son las partes de antes y la de después me interesa sobre todo que tengamos un modelo de negocio online claro que tengamos una propuesta de valor clara que tengamos claro el público objetivo que tengamos claro cómo se lo vamos a comunicar y la parte de después cómo narices voy a conseguir las visitas vale que finalmente lo podemos llamar plan de marketing online pero también lo podemos llamar cómo narices consigo las visitas vale porque resulta que la conversión no sé cuánto os imagináis más o menos que es pero de cada cuántas visitas hace falta para conseguir una compra de un producto medio de 30 o 40 euros en una tienda online pues 100 para conseguir una la conversión normal es un 1% y dices y esto es más o menos sí esto es así es un 1% las tiendas que van normal o sea hay algunas de las tiendas que nosotros gestionamos que tienen un 2% y como el 1% es una media pues eso significa que hay algunas que convierten un 0,1 o un 0,2 o un 0,3 vale o sea que esto es en el caso de que una tienda vaya normal tenemos un 1% de conversión así que como veréis pues hace falta mucha mucha planificación A para que de la gente que entre convierta la inmensa todos los posibles y B para conseguir ese volumen de visitas necesario para que conviertan entonces a nivel de motivación de compra online pues bueno hay muchos factores que pueden motivar aquí bueno solamente voy a poner unos cuantos que los puedo relacionar más con el tema de la de la hostelería de alimentación uno es la mayor accesibilidad aquí tenemos un ejemplo en la provincia que es Turrones y Dulces por ejemplo pues que que se puede defender este modelo de negocio independientemente no hablo de lo que facturan ellos en concreto digo el modelo de negocio se puede defender porque a lo mejor turrón artesano como es el que vende el amigo Fabián pues no no se puede conseguir exactamente en todos los sitios no se puede conseguir todo el año a lo mejor es relativamente fácil en España conseguir turrón en cualquier punto del país en navidad pero fuera de navidad pues no y desde luego sobre todo para vender a extranjeros ellos siempre cuentan la anécdota ¿no? de que ellos cuando van a la feria de ahí de Sisona los extranjeros y tal los belgas y se llevan el turrón pues ellos le meten ahí pues el papelito de compra en turronesydulces.com y lo único que no les informan de todo el tema es que la tradición es que solamente se come un mes al año o sea ellos lo dejan ese tema abierto ¿no? y que coman cuando quieran si quieren comer en agosto por ello es perfecto hay otro ejemplo por ejemplo no sé si habéis estado alguna vez en Holanda en Amsterdam en Amsterdam vas y si sales del núcleo hay una excursioncita que de esas que pagas que te llevan en una fábrica de estas que fabrican quesito ¿vale? Gouda y te enseñan ahí con las chicas así con la cosa esta blanca y tal y te enseñan cómo hacer el queso y toda la historia ¿no? y evidentemente luego te vas pues con tu souvenir de los paquetitos de queso Gouda son unos quesitos así pequeñitos y tal y es que resulta que lo que nosotros entendemos como queso Gouda allí tiene otro significado más amplio que es que hay 30 sabores de queso Gouda ¿vale? que nosotros aquí pues yo por lo menos no tenía idea de que existía tanta variedad porque de hecho es que luego pues yo me vengo con mis paquetitos de alicante de queso Gouda me lo zampo el queso Gouda al tomillo el queso Gouda a la zanahoria el queso Gouda a no sé qué y cuando se acaba digo vale ahora quiero más y resulta que es que no hay es que si yo me voy al Carrefour no hay queso Gouda de sabores es que es que me voy al Gourmet Experience tampoco hay a lo mejor si un día hacen la feria del queso holandés en el corte inglés a lo mejor traen uno pero no los 30 que hay entonces claro te metes en Henry William por supuesto donde los mismos que te venden allí el queso tienen su tienda online además los holandeses que siempre han sabido manejar mucho esto de vender a todo el mundo la tienda online está perfectamente traducida en el idioma que la pongas es espectacular o sea yo me metí te dicen de qué país eres España a partir de ese momento te reconoce siempre que te introduzcas con el mismo ordenador sabe que eres de España y los quesos están descritos pues fijaos el Gouda Natural es un queso mundialmente famoso sin ninguna especie adicionada o sea no es ninguna traducción de Google Translator o sea esto se lo han currado y han dicho bueno no hay ningún problema aquí lo traducimos genial pero es que están vendiendo algo que nosotros no podemos comprar en España pues tiene un sentido muy claro o sea en ese sentido estamos dando una propuesta de valor clarísima por comodidad esto cada vez ocurre más porque cada vez somos más perros ¿vale? nos gusta menos hacer las cosas yo no sé Carrefour por ejemplo Carrefour tiene su tienda online entonces ¿por qué seguimos yendo al Carrefour físico de hacer la compra? pues ahí ya tendríamos que analizarnos cada uno si eso es un motivo de a lo mejor es ocio que no lo digo ni que sea bueno ni malo pero a lo mejor es ocio a lo mejor lo que nos planteamos es que queremos ir el sábado por la tarde coger el coche irnos al Carrefour que está a 15 minutos de casa como mínimo aparcar a 500 metros de la puerta de Carrefour coger un carrito si no nos hemos acordado de la moneda meter al niño ahí dentro del carrito este con las patitas hacer llegar al Carrefour estirarnos dos horas o tres horas dando vueltas por Carrefour comprando un montón de cosas que no queríamos comprar luego haciendo una cola metiendo todos los productos en la cinta luego sacándolo de la cinta y volviendo al carro los 500 metros hasta el coche del coche a casa esperemos que tengas parking en casa es una fiesta que si es ocio que no lo critico bien pero que si no que podemos hacer la compra online desde casa hemos seleccionado todos los productos no compramos cosas que no queríamos de hecho la compra lo que más alucinante de todo es que se queda memorizada y entonces el mes que viene como normalmente son compras recurrentes las de casa pues le decimos oye la misma pero le quitas cerveza y le pones más patatas fritas y ya está en tres minutos está solucionado el tema y le dices me la traes el miércoles de 11 a 1 y el miércoles de 11 a 1 tienes ahí la y dice oye es que me han cobrado 6 euros de gastos en virus y ya tú sabes todo lo que te has ahorrado tres horas de tu tiempo la gasolina del coche no sé todo lo que se te ha roto los huevos típicos o que se rompen durante el camino el traslado que eso no lo paga nadie si los rompen mientras los traen ellos te los traen unos nuevos al día siguiente y todo por supuesto lo que has comprado que no querías entonces siempre que es más cómodo como este caso es genial Ulavox es un supermercado online español que dieron un paso más allá e intentan facilitar aún más el trabajo normalmente todas estas aplicaciones web o todas estas tiendas online o todas estas redes sociales cuando funcionan realmente es porque lo que hacen es traducir algo que ya hacíamos una necesidad que ya teníamos la convierten en una aplicación o sea Facebook en mi opinión funciona bien porque lo que está haciendo es reproducir lo que hacíamos antes de que estuviera Facebook antes nos íbamos con los amigos de viaje o nos íbamos con los amigos de marcha hacíamos fotos alguien con una cámara de fotos luego las llevaba a revelar ¿verdad? y luego tenías que volver a quedar con los amigos o en la oficina o lo que sea ¿y qué hacías? le enseñabas las fotos de todo esto y además decías y este es Miguelito y este es el cuñado de no sé quién los etiquetabas solo que uno por uno a toda la gente a la que se lo querías enseñar con Facebook esto lo hacemos todos de golpe ¿vale? entonces ¿por qué funciona? porque está reproduciendo algo que ya hacíamos y lo está pasando online ¿UlaVox qué han hecho? pues una aplicación que lo que reproduce es lo que hacemos siempre antes de ir a comprar que es la lista de la compra entonces creo una lista de la compra online que está en la nube o sea que no está en este ordenador mío ni en este smartphone ni en el smartphone de mi pareja podemos acceder desde cualquiera de ellos entonces simplemente desde cualquiera de ellos puedes ir añadiendo pues falta agua pues falta leche incluso le han puesto un lector de código de barras entonces cuando te terminas de beber el agua y no queda haces pipip que falta agua 12 botellas de agua más y cuando terminas todo lo que quieres el día que quieras le dices comprar te lo cobran lógicamente y te lo mandan a casa se va acumulando claro hasta que le dices ya está ya es suficiente mándamelo ahora es que cuesta mucho hacer esa aplicación ya claro pero si esto o sea alguien dijo que esto era gratis o barato no es gratis o barato lo que pasa es que evidentemente lo que cueste es una inversión que si tiene un sentido ¿vale? y si no hacemos una aplicación para que la gente haga cosas raras sino que lo que hacemos es lo que ya hacen facilitárselo optimizar eso que ya hacen porque antes la lista de la compra ¿qué pasaba? que la hacíamos en casa un día que nos sentíamos inspirados luego nos íbamos y decidíamos que íbamos a comprar de vuelta al trabajo nos hemos dejado la lista en casa o es que la pareja te dice que es que ella también querría añadir no sé qué entonces hace una lista alternativa ¿no? entonces tienes que ir con un papelito y otro papelito por ahí entonces no pues lo soluciona todo aglutinándolo en una lista que es única ¿no? y compartida telepizza es que parece que sea súper absurdo pero pero a vosotros no os ha pasado dos cosas uno que cuando hay que pedir una pizza telepizza nadie quiere llamar eso no os ha pasado en vuestra casa que la llama no, llama tú y dices joder pero si no te van a decir si están ahí los chicos estos están para tomar pedidos de pizza no les va a sorprender que les digas que quieres una pizza o sea no es una cosa que digas que hay gente más rara llamándome o sea están ahí para eso y aún así no llamamos eso nos cuesta horrores llamar y luego hay otro tema que muchas veces no sé vosotros pero a mí me ha pasado que dices chico pides una pizza por eso de que no te apetece vestirte e irte a Ludaco a comprarte jamón y dices venga me pido una pizza y luego tiras cuando vas y dices leche pero si no tengo suelto y te toca bajar al cajero y dices esto es un poco absurdo ¿no? he ido al cajero en vez de ir a Ludaco para no salir de casa y al final estoy saliendo de casa ¿no? a por el dinerito pero es que con telepizza puedes pagar con Paypal puedes pagar con tarjeta de crédito es que se acabó se acabó ese problema ah ya nadie tiene que llamar se lo dices al ordenador de hecho el ordenador tiene memorizadas tus pizzas favoritas o sea que ni siquiera tienes que volver a cómo se programaba para que fuera con anchoas y doble de anchoas y no sé qué historia ya está ahí tranquilos que ya está ahí y pagas con Paypal y se acabó solucionó el problema esto a telepizza le costó errores ¿eh? le costó errores a aceptar lo que había que hacer este paso a telepizza la de telepizza la hicieron los de The Cocktail precisamente y tuvieron que adelantar el dinero los de The Cocktail o sea tuvieron que hacerla a su cuenta y riesgo para terminar de convencerles de que luego ya verían cómo vendían y entonces ya entonces que se la pagaran pero fijaros hasta qué punto ¿vale? que hasta empresas como Telepizza tienen ese y luego fijaros que reproducen exactamente lo mismo que reproducen en la realidad si habéis pedido alguna vez Telepizza es muy curioso que terminas el pedido y terminas el pedido y lo último que hace es que te sale una ventana ¿verdad? que te dice ¿y no quieres añadir alitas de pollo? claro ¿esto qué es? esto es lo que hemos vivido toda la vida en el Telepizza cuando llamabas o cuando comprabas allí físicamente ¿vale? no renunciamos a decir no es que como esto es online no pues como es online copiamos lo mejor del offline ¿vale? y lo convertimos en online aparte de todas las ventajas evidentemente otra de las motivaciones es más económico que es un juego peligroso esto de de ese de jugar a a bajar los precios y todo esto y bueno pero es que en internet ha sido muy importante el tema del más económico y en internet pues hombre a lo mejor en alimentación concretamente en alimentación lo que es pedir productos alimentarios no pero lo que es toda la compra de cupones de estos descuentos en restaurantes pues los que sois aquí de restaurante no sé si lo habrán ofrecido alguna vez o lo habéis hecho pero normalmente pues el recuerdo que os queda seguramente de Grupon y esto es amargo es que al final os ha costado más más dinero al final con tanto descuento un 70% de descuento un 60% de descuento más la comisión que se queda de Grupon más que luego ese cliente pues es un cliente que pues que cuando compramos un cupón de estos yo el primero pues vas al sitio este porque te cuesta 20 euros en vez de 60 pero a lo mejor no repites porque vas porque cuesta 20 euros no porque cuesta no porque quieres probar y luego volverás y por lo que me dicen mis amigos que tienen restaurantes y han hecho cupones de estos pues dicen pues que que dices es un menú y luego dice pues a ver si por lo menos se piden una botella de vino pero el que va con un menú de estos dice no, no o sea lo que está incluido agua del grifo si hace falta me lo pones aquí en un bozal pero yo no quiero gastarme ni un céntimo más que el que está que el que está ahí en el cupón pero el caso es que esto ha tenido una potencia bueno ha tenido ha tenido y tiene lo que pasa es que se ha saturado tanto el mercado porque está grupón, grupal y les bonus, oferta y no sé qué no sé cuántos en privé tal que todos al final ofretan este tipo de cupones de alimentación que que se ha saturado pero ha demostrado que evidentemente mucha de la motivación que tenemos es comprar por precio porque al final estos restaurantes a la mitad no los pisaríamos jamás en la vida y el día que nos dicen que tienen un 60% de descuento vamos y comemos y están a gusto la exclusividad quizá es uno de los factores que también podrían ser muy importantes para nuestro negocio Wainish Social no sé si lo conocéis es una es una especie de tienda online mezcla con red social el caso es que tú es un club de vinos ¿vale? entonces tú cuando cuando entras en Wainish Social pues te registras y respondes un cuestionario un cuestionario bastante amplio en el cual no solamente te preguntan de vino sino de qué te gusta comer tipo de comidas o qué cócteles te gustan ¿no? o cosas más alrededor del mundo del vino no exactamente vino solamente y el caso es que con ese cuestionario pues el sumiller del bully que es el que ha hecho el cuestionario te otorga según las respuestas que hayas dado unos códigos ¿no? un triangulito amarillo y circulito rojo y eso significa que te gusta X tipología de vino que no necesariamente significa que te gustan los riberas del duero sino un tipo de ribera del duero o un tipo de rioja o de wrestling ¿no? o sea me da igual entonces el caso es que una vez que tienes toda esta información lo que te dicen es y te ofrecemos este pack tres botellas seleccionadas por el sumiller del bully ¿vale? que según tus gustos son los que consideramos que te van a encantar y además seleccionan esas botellas entre bodegas no de las masivas no de las que encontramos en el corte inglés o en el carrefour sino de bodegas de estas pequeñitas que a veces son difíciles no son más exclusivas o más difíciles de... pues ¿por qué? ¿y en qué se basa todo esto? pues se basa en algo muy sencillo primero que el vino lo desconocemos la mayoría ¿no? la música hay distintos estilos de música y todos sabemos que nos gusta un estilo de música u otro y más o menos identificamos lo que es rock y lo que es jeho pero en el vino hay unos cuantos que sois muy avanzados y que entendéis muy bien de vino y otros que estamos detrás que no tenemos ni idea ¿vale? entonces cuando vamos a un restaurante a pedir pues al final ¿qué hacemos normalmente? pues pedimos uno que ya probamos una vez con alguien que era listo y eligió él y dijimos ese me gusta ese mismo y volvemos a repetir la misma botella y otra vez la misma botella la otra vez y es que no muy rara vez improvisamos porque claro nos dan una carta de 60 vinos es que no lo sé realmente y claro además encima es algo social que encima hay alguien ahí en el grupito que es el que entiende de vinos que siempre es el que se queda con toda la atención ese trozo de la noche porque es el que dice no, no vamos a pedir este concretamente entonces va el sumiller allí dice buena elección claro por supuesto se lo ponen mira no sé qué así los taninos no sé qué historia ¿verdad? capta toda la atención de la mesa claro esto no pasa con el tiramisú luego o sea con el tiramisú nadie lo corta dice sí, sí la textura veo que se desliza correctamente el café esto no ocurre ocurre en el vino solo el momento ese que colapsa la atención ese maldito solamente ocurre en ese momento ¿verdad? y claro nosotros nos quedamos fuera de juego y esto lo saben los de Wine and Social entonces ¿qué es lo que hacen? te hacen todo este test te venden estas botellas y todo este momentazo te lo meten en una hoja explicativa de cada uno de estos vinos donde está hecho si es que lo crían al lado lo plantan lo que sea al lado de un río y por eso hay unos sulfatos de no sé qué que puedes apreciar en el sabor de no sé qué al final de la copa y no sé qué historia y tú bueno pues nada tú invitas a los amigos a cenar a casa haces el pedido previamente aquí a Wine and Social esto te lo empollas antes de que lleguen los amigos claro y cuando llegan te van a decir pues voy a sacar unas botellas de vino que me ha recomendado el sumiller del bully online o lo que quieras pero me lo ha recomendado el sumiller del bully según lo que yo le dije que me gustaba que además no conoceréis la bodega porque eran exclusivas de bodegas raras y no sé qué no, no, no lo conocemos muy bien pues es que están criadas al lado de los sulfatos si apreciáis ahí todos los demás dirán pues sí señor lo que usted diga y tú te has quedado claro ¿has comprado unas botellas de vino? no, no, no has comprado mucho más que unas botellas de vino has comprado que tú eres el protagonista esa noche pero esto ¿por qué funciona? porque el vino es social porque el vino es uno de esos productos igual que la decoración o igual que el fútbol lo que le gusta el fútbol o igual que pues los niños ¿no? o las mascotas la gente que tiene que tiene perros que son conversaciones sociales que son momentos sociales que además normalmente se comparten con otra gente ¿no? el vino lo podemos beber en casa y tal pero lo habitual es que sea pues eso el momento de la fiesta cuando vienen los amigos cuando vas a cenar con ellos y en esto se basan y en eso tienen esa fuerza Buen y Social de hecho creo que duró muy poco porque enseguida no porque cerrara sino porque enseguida lo compró creo que Telefónica fueron los que lo lo adquirieron siguiendo ese estilo de exclusividad y de dar cosas que es increíble yo creo que este es el más increíble que he visto nunca que es Whisky Blender esto es una tienda online aunque no parezca que es una tienda online es una tienda online yo no tengo ni idea de Whisky ¿vale? pero parece ser que los entendidos a mí me han dicho que es la mezcla de los whiskies de los distintos no tengo ni idea está grabado esto ¿no? no tengo ni idea insisto parece ser que la gracia de todo este asunto es la mezcla de los distintos whiskies o no sé qué el blended este que llaman y toda la historia ¿no? entonces pues según esto salga un whisky mejor o se le pega el caso es que aquí te dejan jugar a que tú seas ese artesano que diseña tu whisky entonces tú entre los distintos whiskies que hay vas seleccionando ahí más 10 mililitros más 100 mililitros y vas eligiendo y la botella esa conforme le vais dando se va llenando el dibujo se va viendo como se va llenando la botella hasta que llegas al final cuando llegas al final pasas al paso siguiente te dice bueno ya has creado una marca dinos cuál es la marca y dices no sé pues los whiskies la destilería de Jorge y te aparece encima de esa botella la etiqueta con la destilería de Jorge y luego te dicen bueno y ahora ponle nombre a esta botella en concreto yo que sé un nombre original para un whisky el número 5 o algo de eso no sé el que se os ocurra ¿no? y entonces ponéis ahí el número 5 o vamos a llamarlo el whisky de estas navidades porque vamos a hacer un whisky específico para estas navidades para llevar a la familia según nos gusta a nosotros o si nuestro amigo se va a casar en el parador de Javea pues le vamos a hacer un whisky con tonos marinos para su boda ¿vale? y entonces vamos a servir ese whisky a todos los invitados o a no sé quién para su cumpleaños lo vamos a regalar o a mí porque es que me gusta el whisky y voy a ir probando hasta que llego a la y por último claro te dicen el precio barato no es ¿vale? barato la fiesta no sale pero claro es que dices creo que sale depende de la mezcla que hayas hecho pues a lo mejor 50 o 60 libras ¿no? la botella y dices es caro dices hombre es que es tu whisky es que te han hecho una botella para ti o sea es caro depende como si lo comparas con un dick pues sí claro es caro pero el dick no te lo han hecho para ti ¿vale? ni el white label ni el Jack Daniel ni lo que narices compres lo han hecho para ti este lo has hecho tú a tu gusto y lo han embotellado para ti y esta experiencia además solamente se puede generar online yo no conozco por lo menos ninguna ninguna bodega en ningún sitio que vayas tú y digas quiero aparte de whisky de esta y otra de esta y otra de esta y además quiero que me pongas una etiqueta ahí con mi nombre no sé si vosotros lo conocéis pero yo no lo conozco es de este tipo de modelo de negocios que además difícilmente se podrían sustentar con las compras de una única ciudad o de una única localidad es modelos de negocio que necesariamente tienen que funcionar en internet si funcionan tendencias que nos estamos encontrando pues que a veces dan un poco de de vértigo pero bueno sobre todo dar al cliente lo que busca esto esto no es nada exactamente nuevo esto lo puso hace mucho tiempo de de moda Amazon Amazon ¿habéis comprado en Amazon? ¿alguna vez? Amazon ¿cuántos artículos tiene? creo que la última vez no me acuerdo 32 millones de referencias creo que tienen 32 millones de referencias si tú tuvieras que entrar dentro de Amazon y buscar lo que quieres pues sería un tostón tienen un buscador y tal pero si no lo tienes muy claro y dices no yo quiero un libro de marketing tú pones libros de marketing en Amazon y creo que sale como 15.000 resultados y dices bueno pues si quieres un libro de marketing y además tienes una cantidad de tiempo en gente pues no pasa nada empiezas a pasar páginas hasta que lo encuentras ¿no? pero si no lo lógico y esto Amazon claro se dio cuenta hace mucho tiempo cuando supongo que cuando tuvieron las sexta nave de 50.000 metros cuadrados dijeron quizás son muchas referencias quizás a la gente le cueste encontrar lo que quiere lo que tienen que hacer es ofrecerte lo que tú quieres entonces ellos por un montón de formas desde la forma de pedirte que te puedes conectar con Facebook que esto lo hacen en Amazon.com en punto es creo que no y pillan los datos tuyos y también pillan los de tus amigos y los gustos ¿os acordáis que le decíamos a Facebook las películas que nos gustan la serie de televisión que nos gustan los libros que nos gustan los cómics que nos gustan ¿os acordáis que eso lo vamos poniendo voluntariamente nosotros? ¿verdad que esto tiene mucho que ver películas, cómics, DVDs y series de televisión con el catálogo de Amazon? que tiene un montón de cosas en común ¿verdad? pues claro luego te ponen pues Ana cumpleaños porque además en Facebook también sabemos cuando cumpleaños la gente pues Ana cumpleaños hoy y le gusta esta película este disco este no sé qué pasado mañana es el cumpleaños de Martín y le gusta esta película este disco este no sé qué y claro pues te lo ponen en bandeja pero es que además memorizan los movimientos que haces con el betterizer creo que es te van preguntando la primera vez que te registras en Amazon te dicen dime una cosa que te guste tú le dices ¿libros de marketing? te dice vale ¿cuál te gusta de estos cinco? ¿los has leído? sí, he leído este y este ¿te gustaron? este sí y este no te vale pasándose cruzando eso que tú a la vez acabas de decir que de esos cinco libros solamente leíste esos dos y ese te gustó y este no te gustó lo comparan con toda su base de datos de clientes que han comprado esos libros también y dijeron que ese les gustó y ese no les gustó y te sacan otros cinco que sí que les gustaron dicen ¿y estos? y depende de lo que tú hagas claro ellos en el segundo o tercer paso te dicen ya sé que somos un poco pesados y tal pero cuanto a más profundidad de preguntas nos respondas claro ¿qué están buscando? pues al final un patrón que nosotros aunque todos nos pensemos que somos súper originales y súper chachis en realidad somos un patrón yo soy el patrón 4B y tú eres el patrón 6C o sea y esa es la realidad y si a ti te gustan a mí me gusta X marca de ginebra tengo tal raza de perro y visto tal marca de ropa muy probablemente alguien que tenga el mismo perro la misma ginebra y la misma ropa probablemente los dos tengamos el mismo coche o uno muy parecido y esto es un patrón esto es así y entonces eso es lo que aprovechamos o lo que aprovecha en este caso Amazon veréis que los emails que os manda Amazon no os manda el email con las novedades del mes no os dice este mes han salido 18.540 nuevos libros y aquí está la lista esto no ocurre lo que te dice es ¿te gusta este libro? y normalmente ¿qué pasa? que os gusta que os gusta ¿por qué? porque quiero decir porque están cruzando una base de datos muy bestia de gente y al final son patrones estos de Wining Social que veíamos antes ¿veis? a mí me salía este iconito el pentágono amarillo y es que soy un poco un poco nena que me gustan los los Riesling estos los alemanes y no sé qué historia ¿vale? entonces ¿a mí qué es lo que hacen los de Wining Social? me mandan esto es un email me mandan el email vendiéndome el vino de ahí de Cuenca de este duro o del Rioja o el no porque es que yo no voy a comprar esos vinos en la vida ¿para qué me lo van a mandar? me mandan a cada uno lo que queremos comprar ¿mandan un email si no con 20 tipos de vinos y que cada uno se apañe? no te mandan el email con un vino que es el que te gusta ¿vale? todo esto de segmentar los públicos objetivos y todo esto y si estamos aquí 6 horas haciendo el plan de marketing y segmentando los públicos objetivos y luego cogemos y le mandamos a todos la misma publicidad y dices ¿para qué narices se segmentan los públicos objetivos? por gusto de saber que tienes 6 públicos objetivos ¿vale? esto del público objetivo se hace para luego dirigir a cada público objetivo una publicidad concreta antes con los medios tradicionales bueno ahora con los medios offline era más difícil segmentar pero con por ejemplo las campañas de Facebook quiero decir no tienes por qué hacer una campaña de Facebook puedes hacer 20 campañas de Facebook uno para los hombres solteros otro para los hombres divorciados otro para las mujeres solteras otro para las mujeres en pareja otro para las familias con hijos y a cada uno le dan un mensaje que le llegue a él o a ella o a quien sea no sé cómo voy de tiempo media hora ¿media hora queda? ¿o media hora llegó? ¿cuántas horas tenéis? ¿cuántas horas tenéis? vale, vale perfecto salir de la pantalla es una de las tendencias también que estamos trabajando esto no sé si lo habéis visto alguna vez en algún sitio esto salió en Corea ¿vale? lo que hacían es que imitaban con un esto es un vinilo ¿vale? imitaban lo que sería el ¿cómo se llama? el lineal de un supermercado ¿de acuerdo? entonces la gente esto estaba en una estación de metro de tren no me acuerdo lo que era esto entonces la gente aprovechaba el rato ese que estabas ahí muerto esperando que viniera tu tren o tu metro para debajo de cada artículo había un código QR y entonces tú con una aplicación en el móvil ibas marcando pues de leche 6 de agua de esta 8 de no sé qué 10 terminabas la compra decías mandar a casa ¿en qué horario? de 10 a 4 y te lo cobraban y de 10 a 4 te llegaba la compra ya habías aprovechado el espacio el tiempo muerto ese que tenías ahí en la estación de metro de tren para comprar claro esto le da una dimensión completamente nueva a lo que son los espacios publicitarios tradicionales de toda la vida estos los mupis las vallas bueno las vallas están muy altas para el código QR pero cualquiera de estos que están a nivel de suelo porque ya no estamos solamente diciendo una labor informativa o de branding o de lo que sea en esos soportes sino que estamos se nos abre un poco los ojos y decir ostras utilízalo como un punto de venta es que estás poniendo una tienda sin ponerla una tienda solamente al coste de lo que cuesta el vinilo y lo que te cueste alquilar eso pero seguro que es inferior a montar una tienda completa ¿no? y diréis claro pero esto es Corea y esto es el metro de Barcelona en la plaza Cataluña y esto es hace esto lleva un año ahí no es que no es que lo pusieran ante ayer esto lleva un año en plaza Cataluña ahí los bichos estos es verdad que en España somos como somos y en vez de hacer el vinilo tan guay ahí como si fuera un lineal hemos aprovechado aquí son tiendas distintas esto es una pantalla lo hemos complicado todo a ver si se puede dar tres vueltas de vuelta más para que vayan rotando los artículos no sé qué y seguro que funciona mucho peor que el otro pero bueno el caso es que llega ¿vale? que todas estas cosas además yo lo que cuando alguna vez he propuesto cosas estas a los clientes dicen esto es como esto es demasiado y dices ¿cuándo será bien? cuando lo haga el corte inglés con Zoom y Mercadona entonces es buen momento para tú ser el cuarto en hacerlo ¿ese es el momento bueno? parece que muchas veces nos ocurre esto con el comercio electrónico con todo lo que está alrededor de esto ¿no? es esto es demasiado para mí prefiero que claro luego dices es que no sale rentable porque claro hay un montón de competencias y dices a ver aclárate o sea ¿lo hacemos los primeros o nos esperamos a cuando ya lo ha hecho todo el mundo? estos Evian ¿cómo se pronuncia? Evian son son Danone ¿vale? es el equivalente y están vendiendo botellas de agua a domicilio online botellas de agua o sea ya hemos reducido a a lo mínimo ¿no? es verdad que que en España este ya está haciendo el experimento Coca-Cola en Madrid Barcelona de vender esto online pero claro porque Coca-Cola dices Coca-Cola es que Coca-Cola es mucho más que Coca-Cola Coca-Cola es Coca-Cola es bueno es Panta no sé qué es Acuarel ¿no? es no sé cuál Aquarius es las botellas de agua no sé si son Acuarel o cuál de ellas son suyas las patatas fritas no sé si las Lice no sé cuál unas de ellas son suyas los zumos Minute Mate o no sé qué son suyos o sea quiero decir Coca-Cola no es Coca-Cola Coca-Cola es una gran parte de los productos de estos sobre todo de los que pesan que compramos todos los meses en el supermercado una gran parte al final son son de ellos el caso es que tienen esta plataforma de hecho tienen estos cochecitos tan simpáticos para como si fuera el butanero de antes pero para repartir sus propios productos esto funciona en París y claro pero van un paso más allá ¿vale? y entonces el paso más allá es pues pues facilitarnos la vida y entonces crean este imán que lo pones en la nevera entonces este imán tiene dentro una conexión a wifi se engancha al wifi de tu casa y entonces tú simplemente le dices me hacen falta 8 botellas me hacen falta 20 botellas me hacen falta las que sea comprar el imán como tiene tus datos guardados se los manda a través de wifi hace el pedido directamente y se acabó no saltamos ni aplicación para el móvil ni leches reducimos pasos ¿vale? la compra cada vez es más sencilla tiene que ser más sencilla si comprar el agua se convierte en una cosa que tenemos que entrar en internet en la página hacer la compra pagar con el pago seguro meter los datos de no sé qué al final pues a lo mejor diríamos chico pues baja el udacu y la compro pero si solamente cuando estás a las 12 de la noche que se te acaba el agua ahí en tu casa dices mira pues para mañana 12 botellas comprar que llegan ¿vale? de hecho el ejemplo más simpático quizá es este ¿no? el de de red tomato que como las pizzas además de que nos da pereza pedirlas y todo eso además está el tema de que somos un poco obsesivos ¿no? y el que le gusta la pizza con anchoa siempre pide pizza con anchoa es verdad y el que le gusta la campesina siempre es campesina y todos como esto lo saben pues lo que han hecho y además saben esto de que nos cuesta pedir y saben que estamos aquí en los quintos pues el imán de toda la vida este que te daban las pizzerías para que pusieras en la nevera pues le han metido también un conector a wifi le han metido una memorización con la pizza que te gusta a ti y entonces solamente cuando tienes ansiedad de pizza de anchoa solamente tienes que correr a tu nevera pulsar el botón ¿de acuerdo? y eso manda el mensaje hace el cobro y te mandan la pizza de anchoas que tú quieres a tu casa directamente así estamos en lo que es el campo de la innovación cada vez saliendo más de lo que es la venta tradicional aún así estos son los ejemplos claro más extremos probablemente los más pero al final es que tenemos que mirar hacia adelante no quedarnos en lo que ya han hecho 25.000 lo que ya han hecho 25.000 pues está bien pero ya hay 25.000 que lo están haciendo exactamente lo mismo a nivel de logística picking y envío a particulares pues hablábamos de eso del problema que comentábamos antes de que la logística para e-commerce no está muy profesionalizada en España casi todas las empresas de mensajería o de logística tradicionales que se han reconvertido al e-commerce pues porque lo lo llegaron a pasar muy mal con todo esto de internet y de que se mandaba todo por email y ya dejábamos de mandar sobrecitos y todo esto pues se han reconvertido o han focalizado su actividad hacia el comercio electrónico porque han dicho ostras esto es un chollo ahora la gente no manda contratos por mensajería porque los manda por email pero existe este nuevo mercado que hace unos años no existía que son millones decenas de millones de paquetes cada año que tienen que ir de un lado a otro el problema es que ha cambiado se han metido también es verdad muchas empresas que no son tampoco de mensajería empresas de logística tradicionales pues por ejemplo las que repartían la prensa es gel creo que se llama que es uno de los que repartían la prensa tradicionalmente los libritos estos de las novelas estas que venden en los kioscos y todo esto ellos por ejemplo se han reconvertido y están haciendo su departamento de comercio electrónico para servir al consumidor final ¿qué ocurre con esto? que son empresas que en realidad no estaban acostumbrados al trato con ese detalle de los productos y entonces al final la experiencia normalmente es muy negativa ellos te os dirán seguro todos que tienen un montón de experiencia en logística de comercio electrónico algunos incluso están por ahí dando charlas que yo a veces lo veo y me parto de la risa vaya cara dura que tenéis no habéis mandado un paquete bien en vuestra vida y estéis aquí explicando los problemas de la logística en fin los problemas de la logística son vosotros claro bueno pero en fin quitando esos pequeños detalles el caso es que como ellos en realidad está casi todo algunos es verdad que sí que se han especializado mucho lo que pasa es que no se puede a veces medir de forma global dices bueno pues MRV se ha especializado a lo mejor MRV se ha especializado la planta de coslada o de UPS se ha especializado la planta de que tienen ahí en Barcelona pero no exactamente todas cuando llegamos al tema de alimentación claro entramos en un factor extra que es si eso se pone malo si eso necesita frío si y es más si eso se rompe nosotros en una de las tiendas que gestionamos que es de tiene un montón de productos de alimentación hemos tenido un montón de problemas por ejemplo con todo lo que es las botellas de vino porque claro dices no pasa nada para las botellas de vino hay unos embalajes super guays no sé si he visto estos así triangulares y no sé qué que están ahí super acolchados y no sé qué pero tú sabes lo que vale ese paquetito esa cajita donde la botella de vino no se rompa aunque haya que mandarla desde aquí a Vigo esa cajita igual vale lo mismo que la botella que hay dentro entonces bueno si vendemos una botella vendemos vino exclusivo de 50 euros pues a lo mejor sale pero si vendemos vino de 3 euros es que esa cajita igual vale 1 euro o vale 1 euro y medio entonces es que hay un problema a veces de decir ojo que estamos enviando es más también viene el problema del peso hay muchos productos de alimentación que su peso comparado con su precio es muy grande yo recuerdo que para una de las tiendas que teníamos querían vender una alternativa que había para la tienda de Oxfam creo que era una alternativa a la Coca-Cola una marca no sé qué claro decías pero tú sabes lo que pesa eso tú sabes lo que pesan botes enteros de Coca-Cola tú sabes lo que pesan botellas de 2 litros de Coca-Cola y a cuánto se vende a nada cuánto vale un bote de Coca-Cola 50 céntimos y qué pesa un tercio de kilo claro tres botecitos de esos que no es nada que son 1 euro y medio pesan un kilo enviar un kilo por mensajería es una pasta o sea es tres veces el valor de lo que en realidad vale ese producto entonces ahí hay que medir muy bien cómo vamos a ofertar esos productos y si vamos a ofertar esos productos y la gente va a tener que asumir unos costes muy altos me remito a todo lo que hemos hablado antes vamos a darle un valor añadido diferente porque desde luego si lo comparan va a ser complicado el envío a particulares pues es un poco lo que hemos adelantado antes que a veces es realmente complicado entonces ahí las mensajerías cuando las analicéis las que vais a elegir pues veréis que hay una diferencia de precios brutal de unas que valen muy poco a otras que valen muy caras normalmente el precio no es aleatorio o sea normalmente las que valen muy caras es que funcionan bien y las otras algunas tienen mucho peligro pero mucho peligro y al final volvemos al principio de la charla estos son la última barrera entre vosotros y vuestro cliente y si estos hacen una chapuza y no entregan cuando deberían entregar o las cajas llegan con golpes o dijeron al cliente que se iban a pasar y no se pasaron o tienen pocos mensajeros para ahorrar costes y entonces no reparten cada 24 horas sino cada 72 o no hacen los traslados a puntos más alejados porque no se quieren meter en los pueblecitos estos que están perdidos por ahí por mitad de Asturias porque es que tienen que mandar un mensajero y perder media mañana y no pueden hacerlo y entonces van y mandan al tío una vez cada semana claro, todo esto claro, el que te cobra aquí la tarifa de aquí arriba normalmente no comete estos errores pero el que te cobra una tarifa que es 4, 5, 6 veces más barata pues claro no es que no es que los otros lo cobren porque se están enriqueciendo porque tienen capricho normalmente es que se está pagando un servicio a nivel de plataformas de comercio electrónico y con eso 10 minutos perfecto esto es rápido a nivel de plataformas he sacado esta de esta estadística por búsqueda un poco para que veáis hay muchas hay un montón pero por sacar unas cuantas para que veáis más o menos la tendencia de búsqueda que no significa exactamente mucho pero bueno puede ser un indicativo veis que está azul esos commerce veis que tuvo su momento de gloria y veis que va en una caída brutal luego está magento que es la rojita que veis que se mantiene empezó sobre 2008 una cosa así empieza a subir a subir a subir y se mantiene el primero Virtuemap y Zencard se han mantenido siempre por ahí abajo y PrestaShop es la que ha ido subiendo no más o menos en paralelo a magento y acercándose bastante a ellos soluciones que hay voy a empezar desde la más barata hasta la más cara por supuesto estos precios pueden variar un montón dependiendo de lo que vosotros pidáis o lo que vosotros necesitéis lo que habría que plantearse siempre es a que no montéis la plataforma según lo que vosotros queráis porque lo que vosotros queráis sinceramente muchas veces o sea todo eso que decís y quiero que mi plataforma haga no sé qué y no sé qué y no sé qué muchas veces todas estas cosas son movidas que os estáis montando o sea hablando en plata ¿vale? o sea como no sois mis clientes os lo puedo decir tranquilamente son movidas que os estáis montando en la cabeza de cosas que os gustaría que hicieran las tiendas online vuestra pero que en realidad a lo mejor no tienen ninguna utilidad práctica o que en realidad todo ese desarrollo va a costar un dineral impresionante y la traducción que vamos a tener en el día a día de eso sobre todo porque muchísimas veces todas estas cosas que queréis que yo es que quiero que cuando la tienda venda me mande un mensaje al móvil y me diga hola Jorge buenos días has tenido otro pedido y me lo metan no sé qué y no sé cuántos y haga además una voltereta dices bien pero todo esto si te lo tenemos que hacer personalizado va a tener un coste extra muy amplio y tú ahora que la estás montando de cero a lo mejor no sabes ni siquiera si eso va a ser útil luego en el día a día te imaginas que va a serlo pero no lo sabes entonces bueno yo pediría consejo primero a gente que ya haya gestionado tiendas online para que os diga realmente lo que es útil y lo que no es útil en el día a día entonces Arsis Arsis por poner una pero cualquiera de los decenas o centenares de sitios de hosting que hay incluso algunos que no son de hosting son tiendas online de alquiler esto pagas una cuota miserable creo que empiezan desde 20 euros al mes una cosa así por ahí ¿qué problemas tiene esto? pues que está completamente limitado lógicamente son plantillas básicas que tú puedes modificar muy poco que tienes unas opciones muy limitadas algunos de hecho te limitan el tráfico que puedes tener la cantidad de volumen de visitas por traducir lo que puedes tener te limitan el número de productos que puedes tener te limitan los idiomas en los que puedes tener la web te limitan las conexiones por ejemplo algunos con analitis o tal te dan sus propias estadísticas si te gustan bien y si no corres y vuelas ¿vale? entonces a veces me dicen ¿y esto podría servir para un cliente para hacer una prueba empezar a ver qué tal me funciona así barato y luego pues hombre hay clientes que sí y hay clientes que no les sirve hay clientes yo conozco una empresa en Alicante que tiene una tienda tradicional y tienen una la tienda online en esta concretamente en Arsis y yo os digo que venden más que algunos clientes o algunos conocidos míos de grandes empresas del calzado de la provincia que tienen tiendas a toda pastilla que han costado dinerales increíbles y venden menos unos que otros ¿eh? ahora ¿puede valer esto para cualquier negocio? puedo decir empiezo con esto y si me va bien pues cojo la que es un poco más cara y si me va bien cojo la que es un poco más cara pues depende pues depende porque hay modelos de negocio que no se pueden escalar así y yo no puedo decir pues voy a montar una tienda del OEF en un polígono industrial de Alicante y si va bien y la gente va comprando entonces luego lo llevo a un barrio obrero de Alicante y si va bien y siguen comprando más entonces luego la llevo a la calle Serrano y si va bien entonces ya la pongo en Maisonave y dicen no, es que la tienda del OEF tiene que empezar en Maisonave o no empezar ¿de acuerdo? o sea no se puede a veces escalar de esa manera y en online es lo mismo ¿no? WhoCommerce es bastante popular hay un montón de WhoCommerce porque WhoCommerce es un plugin de de WordPress ¿no? entonces como muchísima gente utiliza WordPress de WordPress fuera de WordPress no del que os instaláis dentro de de WordPress ahí no vale tiene que ser el que os instaláis en un servidor propio y esto es un plugin esto es gratuito ¿y puede servir? sí, puede servir o sea si yo tuviera un blog y quiero vender pues yo que sé pues mi libro ¿no? y pongo ahí mi libro a la venta para que la gente entre y compre el libro pues bien o es que soy un artesano y tengo yo que sé vendo cuatro pulseritas o cuatro historias y las quiero poner ahí bien ¿qué problemas tiene? funciona súper lento en el momento en que lo empiezas a cargar ya sea de productos ya sea de características de los productos ya sea de base de datos de clientes lleva muy mal que tengas muchas visitas está hecho como para poquito, poquito, poquito luego lleva muy mal la compatibilidad con otros plugins de WordPress porque él es un plugin más de WordPress o sea y no tiene por qué saber que otros plugins hay activados a la vez y a veces por ejemplo con los plugins de traducción de idiomas pues no se compatibiliza muy bien yo solamente gestiono una tienda con esto y es horrible o sea es muy muy lento entonces si vas a vender una única referencia de un único producto o algo de eso pues bien pues esto es gratuito esto te lo instala cualquiera o sea lo que te cobre el programador por instalártelo y por personalizártelo un poco y tal y a correr pero lleva muy mal la escalabilidad luego hay unos cuantos que los he puesto pues para que pues bueno que están como Zencard o Virtuemap o Opencard que yo en realidad a casi ninguno de ellos les encuentro unas ventajas superiores ni en coste de instalación ni en prestaciones o sea si es un problema de coste pues iros a un WooCommerce o a un Arsis o a lo que sea si es que no hay más dinero que invertir o es que ahí está el tema pero si hay algo más que invertir yo todos estos los pasaría por encima porque ninguno de ellos tiene unas comunidades de desarrolladores ni una foros de actualizaciones ni 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 suficientes módulos ni temas como en los siguientes ¿no? OzCommerce fue súper popular ya lo habéis visto en la en la en la gráfica yo solamente llegué a gestionar una tienda en OzCommerce y era era horrible ¿no? hoy en día se está dejando de usar pero porque es que el funcionamiento interno de un OzCommerce es horrible y sobre todo el gran problema no solamente es que es horrible y anticuado el gran problema es que tiene unos fallos de seguridad serios nosotros llegábamos a tener problemas de que cuando ocurrían muchas compras simultáneamente en el mismo segundo que esto pues cuando mandas a lo mejor un mailing o lo que sea puede llegar a ocurrir se cruzaban los datos y era la fiesta ¿no? o sea lo que había pedido uno se lo ponían a otro y esto era una fiesta total era súper divertido entonces por eso OzCommerce ya nosotros no trabajamos con ello ni tenemos nada que ver luego hay dos que básicamente aquí pues cada uno cada uno pues cada uno tiene sus gustos y cada uno son dos que es PrestaShop y Magento que son los líderes digamos en software libres aquí estamos hablando de software que en principio es gratis que el coste que tiene es pues los desarrolladores que os los tengan que personalizar que implementar que optimizar que optimizar a vuestro negocio modelo de negocio concreto que conectar si hace falta conectarlo con un programa de gestión que ya tengáis en la empresa lo que sea bueno pues todos estos costes alrededor un PrestaShop sencillo o sea lo que es el PrestaShop básico yo creo que alguien incluso sin conocimiento de HTML a lo mejor podría llegar hay algún vídeo por ahí de cómo instalar un PrestaShop yo creo que podría llegar hasta instalarlo luego a lo mejor tienes problema a la hora de instalar el TPV de la caixa o de alguna cosa concreta igual no está tan fácil pero básicamente en cualquier caso aunque contrates a unos programadores a unos desarrolladores el trabajo que se han ahorrado de no tener que programarlo desde cero es brutal entonces el coste siempre es inferior normalmente Magento tiene un coste superior a PrestaShop porque tiene un sistema de programación más minucioso entonces esto hace que sea más estable a nivel de desarrollo oye pero ojo esto no es quiero decir que un PrestaShop aguanta un montón de compras simultáneamente y aguanta un montón de visitas o sea el problema de esto es que dices es más minucioso pues es mejor no es más minucioso pues es mejor está muy bien cuando vas a hacer un megaproyecto muy concreto pero cuando luego tengas que cambiar un píxel de aquí para allá y también haya que hacerlo así de minuciosamente pues probablemente dirás joder porque cada pequeño cambio que hago la factura que me pasa a mis programadores es tan elevada es verdad que luego Magento tiene unos servicios de pago que bueno PrestaShop también tiene uno que creo que se llama PrestaVox que es tipo como si fuera una solución súper simplificada y es tipo como las ciendas de alquiler de Arsis pero un poco superiores y luego Magento tiene un par de servicios que sí que te dan ellos asistencia técnica súper brutal y súper bestia ahora es verdad que estos servicios valen una pasta creo que el básico cuesta 15.000 euros al año o una cosa así es para otra liga pero también tiene su versión gratuita que os podéis cualquier programador se la puede bajar y sobre eso ir construyendo y luego por último está en las tiendas online de desarrollo propio que es que alguien os la programe desde cero desde cero cero entonces esto normalmente el problema que hay es que cuando esto lo hace un primo vale o el cuñado este que sabe de informática o el amigo que te dice esto te lo hago yo por yo lo he visto ¿no? de un cliente que me vino que decía esto me lo ha hecho por 700 euros y dice esto no vale 700 euros o sea si os dicen que os están haciendo un desarrollo propio por 700 euros correcto ¿vale? porque no es eso es que no sabe ni lo que está diciendo un desarrollo propio tiene que costar mucho, 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 mucho dinero ¿vale? por lo menos mínimo, mínimo, mínimo bueno depende de lo que cobre el programador ¿no? pero mínimo, mínimo, mínimo 10 o 15.000 euros para que sea un desarrollo propio en condiciones si no están haciendo algún tipo de apaño de chapuza de no se sabe muy bien qué y una tienda online no es como un blog o sea un blog a mí me preocupa muchísimo menos que pueda sufrir ataques o que no tenga las medidas de seguridad correctas porque un blog pues hombre que te roben tus artículos o tus fotos pues puede ser traumático o no pero no sé hasta qué punto pero claro una tienda online que tiene datos que tiene e-mails que hemos dicho que valen dinero que no sé qué que no sé hasta qué punto problema de los desarrollos o sea parte buena del desarrollo propio evidentemente que te lo hacen a medida te hacen exactamente lo que tú quieras problemas que le veo yo que se caducan con el tiempo nosotros trabajamos una vez con una con un desarrollo que habían desarrollado Barrabés la empresa que tenía Barrabés que tienen ellos una empresa además de lo de montaña tienen una empresa de desarrollo que se llama Rac Globe si no me equivoco y lo hacían muy bien y lo veías y decías joder esto es una obra de arte no era una obra de orfebrería y decías genial pero tenía tres años solamente tenía tres años de antigüedad y decías Dios mío pero es que está completamente obsoleto y luego es verdad que ellos les decías oye necesito lo que sea y esto lo cambiaban todo lo que tú quieras claro evidentemente previo pago porque no hay una actualización en ningún sitio eso es una cosa que habían hecho ellos para el cliente este en concreto y punto y luego está el tema de la seguridad en el sentido de que más o menos se calculan creo que hay alrededor de 200.000 tiendas online de PrestaShop y 200.000 tiendas online de Magento más o menos así en el mundo funcionando entonces esto te indica que hay una media de 200.000 programadores que más o menos han mirado esas tiendas y las han instalado entonces que si han tenido algún problema de seguridad algún problema de incompatibilidad o algún problema de cualquier cosa pues hay 200.000 400.000 pares de ojos que han mirado eso y un desarrollo propio pues evidentemente lo han mirado menos ojos seguro no sé si dos o cuatro seis o ocho depende cuál sea de grande la empresa que lo ha hecho pero si lo han hecho solamente para ti lo han hecho solamente para ti entonces bueno pues hay que evaluar esos riesgos yo creo que no hay realmente ninguna solución mejor que la otra a mí sigo insistiendo que toda esta parte es la que en el fondo o sea hombre tiene que funcionar bien pero en el fondo lo que más me preocupa es la parte previa el modelo de negocio la parte posterior cómo consigo las visitas más que exactamente todo este barullo bueno muchas gracias espero no me pasar el tiempo perfecto pues ya está este es mi mail para cualquier duda que tengáis no sé si hay turno de preguntas o algo así o queréis tenéis alguna duda alguien ha quedado claro totalmente confuso y no tenéis duda aprovechamos si queréis es un momento para hacer algunas preguntas si no no si incluso queréis desganchar un poco yo tengo una pregunta a mí para vender online me habían recomendado todo el do no tengo ni idea de lo que es y vale 10 euros al mes y tú subes el producto dicen que es muy fácil de llevar tú subes el producto y yo he visto y es muy fácil y me habían dicho no es muy recomendable y tal conozco gente que hace cosas artesanales en plan tocado y tal y la utiliza y dicen que va muy bien digo pues ya conocía no la es que como esa plataforma debe haber o 500 o 1000 o sea es es que si es un negocio muy pequeño el que me estás planteando o sea si me dices que es que yo hago es que hago tocados para el pelo y es que hago 10 tocados para el pelo al mes y los intento vender online y claro pues probablemente no tenga ningún sentido montar un prestasoft personalizado ni un magento ni un desarrollo propio ni nada porque el presupuesto directamente se escaparía entonces pues para esto un WooCommerce si lo que tienes es un blog que hablas de moda o de complementos o lo que sea y aparte quieres venderlos pues a lo mejor un WooCommerce te sobra si no tienes un blog y directamente quieres empezar de cero pues a lo mejor con una tienda de alquiler de esas esa en concreto no lo sé pero con una de Arsis o de cualquiera o de AdSense o de quien sea pues probablemente puedas y es que no puedes hacer cierta personalización ya pero es que igual no lo necesitas es que igual el modelo de negocio que estás planteando realmente no necesita esa personalización tan avanzada entonces para qué vas a invertir más dinero que no te va a ser rentable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!